Que a nadie le contaré que fuimos No me dejes con la duda por favor Lo que me resta de vida quiero llevar La noche, prefiero estar dormido que despierto La noche, prefiero estar dormido La noche, prefiero estar dormido La noche, prefiero estar dormido ¡Gracias! 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 La nueva generación de la costa! ¡Gracias enalia! Montarle a un toro nunca ha sido fácil y montarle a un toro de rancho al canelo, mucho menos. Aquí están estos hombres cargados de fe, cargados de ansiedad, cargados de talento. Hoy los vamos a disfrutar, pero del otro lado de la moneda, no vaya a pensar que está fácil. Hasta ahí donde vamos todo está bien, pero del otro lado tiene lo que será para estos muchachos su pesadilla, su dolor de cabeza. Pero no hay nada imposible en esta tierra. Quiero presentar ante todos ustedes a una ganadería que se ha ganado pulso a pulso, con sudor, con trabajo, con disciplina, con carácter, una posición dentro del jaripeo. Una ganadería que ha recorrido los estados más jariperos de la República Mexicana. De un pueblo muy famoso llamado Pololcingo, surge, nace y se hace notar, Rancho el Canelo, a los cuales le vamos a dar la bienvenida. ¿Dónde están? Aquí está, Rancho el Canelo de Pololcingo. Sean ustedes bienvenidos muchachos, esta es su tierra, esta es su casa, estos son sus amigos y ahora vamos a trabajar. El Canelo también se gana fama, se conquista muchas cosas jineteando, por eso... Y ahora brinda, la dedica, trae monstruo, trae alegría. Y del otro lado estamos... ¡Señor doble, señor doble ізotpura! ¡Aquí viene sangre mundial! ¡Gracias! 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 ¡Sis! ¡El Guarache se llama Santa Gracia! ¡Es un Guarache negro! ¡Es un Guarache negro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!